Música Espacio ofrecido por Mausin Sumicarol, abrasivos técnicos Kirolbet Que, bueno, nos hacen que el club, de alguna manera, pues resulte agraviado En lo que es su imagen Y queremos aclarar cierto tipo de situaciones Y además dar nuestra opinión a todos los medios Para que sea transmitida a los aficionados, patrocinadores Y todos aquellos que colaboran con el Coluso Y que sepan de principio cuál es nuestra posición en todo esto Como todos sabéis, el sábado en el diario ABC Aparecían unas informaciones Que vienen a decir Y nos ponen en tela de juicio El partido Racing de Ferrol Coluso Fútbol Club Que fue jugado el domingo anterior En La Malata Y que el resultado fue 5-2 Quiero empezar Primero por hacer una serie de consideraciones Y es este mundillo de las quinielas Perdón, de las quinielas De las apuestas Donde todos los clubs estamos expuestos a esta situación Ajenos por completo a normativas y demás Aunque algunas a través de la Federación Española Ya hemos recibido Pero que sí somos ajenos en toda la composición De todo este tinglao Que es el mundo de las apuestas A nivel global Porque no solamente se apuesta en España Sino se apuesta en todo el mundo A partir de esto Bueno, pues la verdad Nos hemos estado informando Hemos estado recabando toda la información posible Para saber cómo se desenvuelve Qué es este mundillo que está alrededor Del mundo de la apuesta deportiva Y nos hemos enterado de cosas Como que hay evidentemente dos grupos Dos grupos importantes Que son los que manejan todo el mundo de la apuesta Sobre todo la segunda B y la tercera división Porque el fútbol profesional va por otro lado Pero en esto parece ser que Inglaterra Es el centro europeo del mundo de la apuesta Y que luego fuera del territorio europeo Está China Con otro conglomerado importante De casas de apuestas Y juego y todo esto Y que tienen incidencia clara Sobre los partidos de segunda B Y de tercera división También nos han comentado Que en cada jornada Que hay un número importante De partidos Que están en el límite De la sospecha Por las abultadas Apuestas que se dan Y las características De las mismas Evidentemente A mí lo que me preocupa Ahora mismo es El Coruso Fútbol Club Como entidad Entidad que tiene 86 años de historia Y que aquí Desde la misma Ya hemos trabajado Y trabajamos día a día Por el nombre del club Que desde la institución De verdad que estamos Muy preocupados Pero también Queremos dejar constancia De la limpieza de este club Nosotros En ningún momento Hemos recibido Ni participado Absolutamente En nada Que tenga que ver Con todo este mundo Luego me podéis preguntar Lo que queráis Y yo quiero Hacer tres Evidentemente Hemos hablado Con nuestros abogados Hemos hablado Con la Liga Hemos hablado Con la Federación Española Parece ser que En estos momentos No hay ninguna Denuncia Presentada aún Sino simplemente Pues unas Averiguaciones El protocolo Dice que Las casas de apuestas Tienen unos porcentajes Que cuando se superan Esos porcentajes Tienen la posibilidad De cerrar los partidos O Tomar sus medidas Pero Comunicárselo a la UEFA La UEFA A través de su De un departamento Que tiene especial Se lo comunica A la Federación Española Y a la Liga Que aunque La Liga solamente Se dedica al mundo Profesional Primera y segunda división También tiene Alguna competencia En una serie De informaciones Y trabajos Que está haciendo Con la limpieza En el juego A través de ahí Pues se da comunicado A un grupo especial De la policía Que hay en Madrid Que se encarga De estos temas Y luego se hacen Las abrigaciones Necesarias A mí Lo que sí me parece Exagerado En principio Es que De una manera Muy simple Porque Vuelvo a repetir No hay de momento Ni siquiera presentada Una denuncia El club no ha sido requerido Absolutamente En ninguna situación Se ve como hecho Probado Estas informaciones Yo creo que La prensa Que tiene Una importancia vital En la sociedad Que vivimos Tiene que dar Certezas Y Aquí se puede hacer Mucho daño Con Elucuraciones Que en muchos casos No van a terminar Absolutamente en nada Porque nada hay Los grupos De apuestas Evidentemente Son empresas Que quieren ganar dinero Que su Fundamento Es ganar dinero Con las apuestas Y que También tienen Sus medios Y sus formas Y entre unos grupos Y otros Por lo que nos hemos enterado Pues también hay Informaciones divergentes Porque En el mundo de las apuestas Es muy simple Simplemente se trata De ganar lo máximo posible Y para que alguien gane Alguien tiene que perder Eso es evidente Entonces Entre los mismos grupos Que son muchos Vuelvo a repetir Son muchos Se pueden producir Un montón De De situaciones Que De una forma Como esta O a una otra Que ya tiene aparecido Los clubes Nos vemos implicados Cuando no tenemos Absolutamente Nada que ver En todo esto Dicho Dicho este Dicho esto Quiero Seguir Y hacer la declaración Propia del club ¿Cuáles son ¿Qué es lo que el club va a hacer? Primero vamos a esperar Y vamos a estar en contacto Con el grupo de investigación Para que nos dé la información necesaria De cómo va a ser desarrollado esto El coloso El coloso quiere llegar Al final Pero al final De toda esta historia Saber Si realmente Hay alguna Prueba Saber Cómo se ha desarrollado Todo este tema Con respecto a nuestro club Y ponernos Completamente A la disposición En todos los sentidos Trabajando Codo con codo Con las autoridades Pertinentes Que lleve en este caso Para esclarecerlo A su grado máximo Nosotros vamos a prestar Todo tipo de De ayuda Porque queremos Y necesitamos Que se llegue A un punto final Y que Se puede esclarecer Este tema Al mismo tiempo Tenemos Una confianza En nuestra plantilla En nuestro cuadro técnico Y yo creo Que También les vamos a prestar Todo tipo de Colaboración Desde el club Pero además Nuestro apoyo En En el desarrollo De su trabajo Que es la defensa Del club En cada partido Y en todas sus situaciones Y por último Como tercer punto Una vez Que se llegue A Bueno Pues a Al final De esta investigación Que ya Se dé el punto final Tanto Como si se archiva Que también es posible El tema Como si Estas investigaciones Pueden llevar Un tiempo sustancial De dos Tres meses Pero que En el momento Que se llegue A ese punto final Que los medios Que han recogido Todo esto También nos den La posibilidad De Transmitírselo De la misma manera Y con el mismo interés A la opinión pública Porque yo creo Sinceramente Que de esto Lo que es el Coruso Football Club Y el Racing de Ferrol Nada tienen que ver Nada tienen que ver Y que son ajenos Completamente A esta situación Pero vamos a dejar Que trabaje Quien tiene que hacerlo Quien tiene las posibilidades Las informaciones Y a partir de ahí Ya vuelvo a repetir Con toda La colaboración Del Coruso Football Club En todas sus estructuras Llegar A una definición clara De lo que ha pasado aquí Esos son los tres puntos Importantes Que el club Va a determinar Y Y que va A seguir día a día Esperamos En los próximos días Las comunicaciones Definitivas Ya Si hay O no hay denuncia Real De este partido Y también Tener Con las casas De apuestas Pues la información Más Concisa Posible De estas situaciones Esta concreta La que hemos visto nosotros Pero también Otras Como vosotros sabéis Yo soy una persona Que llevo 16 años Como presidente del club Pero soy una persona Del mundo del deporte Del mundo del fútbol En este caso Que no voy a consentir Bajo ningún concepto Que se manche El nombre De este club Ni el mío Ni el de ningún miembro Gratuitamente Si Alguna cosa aparece Y hay pruebas suficientes Nosotros vamos a ser Los primeros Los primeros Que estemos A Ayudando Para que Esto no va a suceder Nunca más Pero también es verdad Que si no hay Ningún tipo de pruebas Si no Se llega A ningún tipo de conclusión Pedimos Pero vamos Con todas las letras Los más grandes posibles Que se Vuelva A poner al Coruso En el sitio que le corresponde Porque Todo El trabajo De este club Y otros muchos No este solo Es enorme Para poder competir Para poder desarrollarse Y para poder llevar a cabo Sus metas deportivas Podéis preguntarme Lo que queráis Presidente Te quería hacer Dos Dos preguntas La primera Por las Indagaciones Que dices Has realizado En los últimos días El objeto De Sospecha Es El resultado Son los cuatro goles De José Lu Eso es una pregunta Y dos Cuando Públicamente Defiendes La honorabilidad De tu plantilla Y de tu cuerpo técnico Entiendo es que Has hablado previamente Con ellos Y que ellos Aseguran A lo mejor es una pregunta Para cualquiera de vosotros O para el capitán Que nadie ha apostado En ningún tipo De circunstancias En ese partido Bien Primero El partido Yo te puedo decir Que Me cuesta mucho Ver los partidos Completos No del Coruso Sino muchas veces De cualquiera Pero Este partido Lo he visto Cuatro veces Cuatro veces También es verdad Que llevo Unos días Horribles Y bueno Entonces me sobra Mucho tiempo Porque las noches Son días Y He visto el partido Cuatro veces Lo he analizado Pero vamos Minuto a minuto Para adelante Para atrás Vuelta A ver tipos de jugadas Y no he visto Ninguna jugada No he sido capaz De ver ninguna jugada Que sea diferente A otro partido A un concepto Normal del juego Evidentemente Se meten goles Porque hay fallos Evidentemente Nos han metido Cinco goles Cuatro de un mismo jugador Pero Son circunstancias De juego Acierto Y durante la semana Ha habido una fluctuación No sé Ni por qué Ni por qué No Pero sí ha habido Una fluctuación En Los precios Que tenían Esas apuestas En los partidos Pero la mayor variación Se produce ya Con el partido Jugando Y la mayor variación En Europa La estimación De ese partido Está en los Cuarenta y algo Mil euros Que no es Tampoco Muy exagerado Dependiendo Si sabemos Cómo están Las medias De todos Los demás Y concretamente Del Coruso Y del Racing De Ferrol Que están en Veintitantos mil euros Por partido Pero donde se produce Flujo importante Mayoritario Y que salta Todas las alarmas Es las apuestas Que se realizan Durante el juego Ya Desde Asia Que ahí está Casi Ciento cincuenta mil euros En ese Periplo de tiempo Desde que El Coruso Marca el primer gol Hasta que termina La primera parte Y los quince Primeros minutos De la segunda parte Ahí es donde está Un poco Todo esto Y Y bueno Vamos a ver Que 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 es lo que se determina Y que es lo que se puede Averiguar De este De este tema Hombre Como Como persona Del fútbol Y que No solamente De 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 despachos Sino Yo he estado Mucho tiempo En los vestuarios Eh Sé Cómo son los jugadores Y tal A mí me resulta Bueno Muy difícil De De pensar Este tipo de cosas Dentro de un vestuario ¿No? Porque además Las Que llevo realizado Son tantas Que Que es difícil Que me haya quedado Alguna atrás Pero es muy Bueno Yo lo veo casi imposible El manejar Este tipo de informaciones Y sobre todo De hechos ¿Eh? Porque intenciones puede haber Pero hechos Yo la verdad No lo acabo de ver Con respecto a la Plantilla y al cuadro técnico Bueno El Coruso Tiene un código disciplinario Donde Desde hace Tres años Creo Hemos Incluido En ese Código disciplinario De comportamiento Y de uso Que tienen Todos aquellos miembros Del club Hemos incluido Precisamente El tema De las apuestas ¿No? Los jugadores del Coruso Cuerpo técnico Todos aquellos Tienen completamente Prohibido Por parte del club Ya digo Desde hace tres años Es realizar ningún tipo De apuestas Sobre las competiciones Que nosotros estamos Completamente Prohibido O sea No Cinco euros Ni diez Cero Un céntimo No lo pueden realizar Bajo ningún concepto Bajo Que el club Es la expulsión Y además Otro tipo de medidas ¿No? Entonces Bueno Yo he hablado con ellos Evidentemente Ayer hemos mantenido Una reunión De bastante tiempo Por cierto Y la plantilla Se ha reafirmado Claramente En su desconocimiento De todos estos hechos Y Se ha reafirmado En que Esta plantilla No realiza Ningún tipo De apuestas ¿En qué medida Puede afectar Gustavo Todo lo que está pasando O todas esas informaciones Si realmente Después No No se llega A ningún punto Bueno El mal está hecho Realmente El mal Ya está hecho Porque ya está Estamos aquí hoy Con este tema Cuando seguro Que el club Tiene otras muchas cosas Ha salido En En Toda la prensa nacional Es verdad Que los medios Más importantes Sobre todo Aquellos medios Más especializados En el mundo del deporte No han recogido No le han dado Ningún tipo De importancia A esto Porque Porque Bueno Pues no han considerado De que Este partido Bueno Pues haya connotaciones Claras De que haya pasado Ningún tipo De tema Y si Curiosamente Un medio De comunicación Que nada tiene que ver Con el mundo del deporte Porque realmente No es En su editorial No es la parte Importante Si que lo recoge Aquí hay un tema Yo no entro En las redes sociales Lo tengo por costumbre Porque en las redes sociales Desgraciadamente Hay de todo Y muchas veces Sería imposible Y yo como soy una persona Bastante temperamental Pues escuchar algunas cosas Me haría estar saltando Cada dos segundos Y dando explicaciones Y por lo tanto No entro En ninguna Absolutamente en ninguna Pero si que me comunican El miércoles Creo que es Que ha habido Una entrada En una red social Facebook Precisamente Donde una persona De Lobroño Creo que es Es el primero Que advierte De que este partido Bueno Pues de alguna manera Estás O va a ser Investigado Por el resultado Y por las condiciones Del partido De las apuestas Pregunto Quien es esta persona Me dicen que es un particular A mi La verdad Que todo esto No sabes Como Se puede entender Yo Considero a todo el mundo Inocente Hasta que se demuestre Lo culpable Que es culpable Pero hay ciertos tipos De indicios Que te vienen Que te indican Por la experiencia Que ya tengo Que nada es casual En esta vida Hay pocas cosas Que sean casuales Casi todo tiene un interés Oculto Muchas veces Que hay que Saber entender Y es por lo que Yo le he pedido Tanto a la Federación Española Como a la Liga Acabo de hablar Hace un ratillo Con Javier Tebas Que Que hasta el final Que hasta el final Pero además Con todos los medios Que se tenga A su disposición Nosotros queremos Por encima de todo Que quede Muy claro Muy claro El Coruso Fútbol Club Que es lo que nos preocupa No hay nada más Sí Vamos a ver Como podes supoñer Levo 40.000 chamadas A 40.000 sitios Yo creo que falen Con casi todas As asencias Que levan Estes temas Cando unha casa de apostas Pon un partido Para ser apostado Antes Fai un análisis Previo De ese partido E marca unhas estimacións Bueno Pues ganancia Do local Pagaríase a tanto Ganancia Do visitante a tanto Os empates a tanto E despois Os restos Dos flujos Que poda haber Encanto a apostantes Os márgenes Esos son porcentases Eles teñen Según me diseron Casi todos coinciden Teñen Unhas salvaguardas Que vai tamén Dedicada A porcentajes Cando sobrepasa Un límite De un 30 Un 40% Por encima Das previsións Que teñen En cada un dos partidos Evidentemente Se saltan Unhas alertas Esas alertas Fan Que volvan A reconsiderar Ese partido Esa aposta E en algúns casos Cando Esas alertas Superan Notablemente Esas estimacións Que teñen O que fan É retirar Eses partidos Das apostas O que se non teñen Claro É algúnas veces Por que sucede Isto Nun partido Entón Como prevención Simplemente O retira En este caso As casas De apostas Europeas Xa che digo Que casi todo Centro Está en Inglaterra Retira Este Partido Sobre o Viernes Sábado E As casas Asiáticas Todo o contrario O que fan É potenciar Este Partido Na súa Red Con Situacións Momentáneas De Quén marca Primeiro Quén marca Despois Resultado Descanso Resultado Final Diferencia De goles E todo isto Como traballan Pois é difícil De saber Muitas veces Como traballan Estas Asencias Porque eles mismos Tampouco Non son nada Claros En De cierto Alguns Foron un pouco Mais explícitos E nos contaron Que teñen Información Direta Nos mismos Partidos O sea Que teñen Unha persona En eses partidos Que está En Dos apartados Un apartado Tempo Resultado Que está transmitindo Inmediatamente Tempo Resultado Outro apartado Esa mesma persona Está transmitindo Situacións De xogo Quén é o que leva O peso do partido Quén domina Mais Quén domina Menos E todos Estas temas Para que Poidan Ter Eles Darlle Os seus grupos De apostantes Pois Información Para que Aposten Evidentemente Son Empresas Privadas Todas Disen antes Con ánimo De lucro Sustancial Canto máis Se aposten Mais Se gana Queren ter A maior cantidad De clientes Clientes Entón Intentan Dar información Para que Esos clientes Aposten E se Generen Pois A maior cantidad De Dinheiro En cada partido Porque É do que Viven É do que Ganan Como fan isto E donde Recaban As informacións Bueno Pois Iso é o que Realmente Aí son Todas Bastante Opacas Dicen Che un principio De funcionamiento Pero a partir De aí Non hai Nada máis Non che Contan Nada máis Sei Que Na malata Había unha Persona De casas De apostas Na grada Transmitindo Tempo Resultado E incidencias De xogo Si Completamente Porque Tal como Se desarrollaron Estas apostas Se xogaron A goles Os dous equipos Non se implican Na Misma Situación Os dous Estamos Super interesados En que isto Se esclarezca De unha vez E les Afixeron Un comunicado De prensa En principio Moi escueto E dixen Que Por a miña parte Iba a profundizar Todo Todo O que se me permita Para chegar A un final Pero En principio Vamos os dous Na misma man E coa misma Ganas De que isto Se solucione Unha vez Esclarezca Todo O que se plantea Tomar Entender Accións Legales Contra Estas publicaciones Si Pero Como todos Sabedes O direito A información Un direito Recollido Na Constitución É moi difícil De evaluar Pero hai un daño Que Que se Que se produciu A unha entidade A dúas entidades En este caso Miraremos En esa parte final Evidentemente Que consecuencias E que conclusións Podemos sacar De todo isto A noso Que máis nos interesa Por encima De sancións De non sei que De non sei canto É o nombre Da entidade A imagen Da entidade Porque A noso E o racen de ferrol Nos temos casi 450 Nenos aquí 1300 socios Vivimos Da imagen Este club Susiste Gracias Aos seus publicistas Aos seus patrocinadores Queremos E necesitamos Que teñan A imagen Real De este De este club Que é unha imagen sana De traballo De sacrificio Debo Facer todos os días Somos un club Ademais Super querido Non solamente Na nosa cidade Senón Eu creo Que incluso Moito máis Fora desta cidade No resto de España Desde que saliu Todo isto Non sei Cantar chamadas Teño Pero eu creo Que casi De todo O fútbol Español Do resto Do resto de presidentes A primeira noticia Que teño De esta publicación O sábado A sete e media Da mañán Estaba na cama Ademais E me chama Un compañero Un presidente De un club Que estou moi agradecido Ademais Para Asustado Estas cumprindo Estas cumprindo De la federación española Se han feito Análisis Estas cumprindo De que hai Absolutamente nada O algo Que indique Que hai algo máis Gustavo A ti entón O que realmente Digamos Que Lo que realmente Le molesta É Que hai Un protocolo De seguridade Que funciona Cando Saltan esas alarmas Entón Eu te pregunto Quén E por que E se realmente Tu Tens A persona Ou o organismo Que pode haber filtrado Esta información En pleno proceso De investigación E que Gratuitamente Tanto daño Os pode hacer A vosotros E ao RAF Vamos a ver Eso é algo Que te indigna Porque realmente Eu creo que A lo mejor Incluso hai pocos medios Ou debería haber Moitos máis medios Para investigar todo isto Pero si hai un protocolo E o protocolo Está establecido E que Se haya saltado Este protocolo La verdad É algo que me indigna E que é moi grave Ademais Eu non te podo dizer Se ha sido A Liga Ou se ha sido A Federación Española Porque evidentemente A cualquera que le preguntas Le preguntas a la Liga E te dicen Non, non Nosotros non hemos Comunicado nada Al margen De a quien se lo tenemos Que comunicar A Federación Española Te dice Lo mismo Entón Ahora mismo Non quero pensar Mal Se hai un proceso Electoral Dentro de pouco E todas esas historias Non quero entrar En ese tema Porque evidentemente Non teño Valores de juicio Necesarios Como para saber Quén se ha pasado Este filtro Por desconocimiento Tú cuando Ni tú Ni el Racing Cando se Cando saltan las alarmas Non tenéis conocimiento De que eso se está investigando Ninguna Entón El embudo se reduce A moi pocas personas Ou moi pocos organismos Liga E Federación Española E nadie confiesa E nadie E non está yo por eso Alguien Pois non lo sé La verdad Eu creo que Con uso Hombre Vamos a ver Pero me parece Muy recambolesco Jaime A mi Las hipótesis De todas estas cosas Yo quiero tener algo De pruebas Y saber Realmente En el momento que sepa De onde sale Si sale de la Liga Ou sale de la Federación Pois sabré algo máis Pero Y podré tener Algún elemento de juicio Pero no El Coruso Non le molesta a nadie El Coruso colabora Con la Federación Española Todo lo que puede Colabora con la Liga Yo tengo una buena relación Con Con el presidente de la Liga Además Desde hace tiempo Nosotros procuramos En mi persona Que estoy Además En el Coruso En la Federación En la Española Y también En la Federación Gallega Como todos sabéis Lo que procuramos Día a día Es favorecer Al mundo del deporte Y ayudar A que Hagamos las cosas Mejor todos Pero No El Coruso No le molesta a nadie A nadie Por lo que has dicho ¿Crees que pueden ser Los grupos Los propios grupos De casas de apuestas Los que hayan Llegado Esas fluctuaciones Sí, bueno Aquí todo va Determinado Es que es difícil Conocer Cómo se mueve Todo este mundo De verdad Yo me estoy llevando Bueno En esta semana Conozco El 99,9% Más Que sabía La semana anterior Porque nunca le presté Demasiada atención A todo esto ¿No? Y Me he preocupado De saber Cómo funciona Cómo esto Yo jamás He apostado Ni un céntimo Ni en primera división Ni en segunda Ni a los caballos A nada A nada Entonces No tenía ni idea De cómo De cómo funcionaba Todo esto Y a base de preguntar De hablar Con muchísima gente Que sí Conoce algo más Todo esto Estos son Grupos Grupos Internacionales Del mundo De la apuesta Que Evidentemente Tienen su clientela Particular Cada uno Tiene Unos apuestan Con 35 BTT La que tenía Este El Real Madrid Como tal Otros apuestan Con En otra firma Todos se pelean Porque Los apostantes Sobre todo Aquellos apostantes Que apuestan Todas las semanas Que realmente Son apostantes Pues tenerlos Con ellos Y que apuesten Con ellos Y tal Entonces Producen flujos De información Sobre partidos Para incitar O sea Incitan A que la gente Siga apostando Y te animes Si apostas De 5 euros Apostas 10 Y todo este tipo De cosas Entonces Evidentemente Yo entiendo Que ellos Entre ellos Pues tienen Su propia pelea Para que La gente Que quiere apostar Y que es apostadora Apueste con su casa Porque si yo apuesto Con tu casa Tú tienes Alguna posibilidad De beneficio Pero si yo apuesto Con la casa Que está enfrente No tienes No tienes No tienes ninguna Posibilidad De beneficio Eso está claro Y esto es un negocio Ellos lo tienen Establecido así Y así funciona Aquí todo recae Siempre En los actores Y quienes somos Los actores Los clubes deportivos Los entrenadores Y los jugadores Cuando Yo no digo Que no haya casos Que realmente Haya sido así Que hayan producido Información O Que realmente Porque como se apuesta A los córners Se apuesta a las faltas Se apuesta a no sé qué Se apuesta a no sé cuánto Pues es difícil Decir Bueno pues yo aquí Pongo las manos En todas las brasas En todos los incendios Sin todos los fuegos Es complicado Pero yo creo Que también Muchos de esos flujos De información Interesada De información Interesada Bien dados De las mismas Casas Que están Jugando a esto Este partido Y no quiero decir Nada con todo esto Más que Una opinión Basada en lo que tú Me preguntas ¿Vale? Que lo que quiero Es que se investigue Y se investigue profundamente Y si el Coruso Tiene algo que ver Algún miembro Del Coruso Tiene algo que ver No os preocupéis Que las consecuencias Van a ser Las que tienen que ser ¿Eh? Pero En este partido Concretamente Hay unas apuestas Por la semana Hasta el sábado Que están dentro De las lógicas Normales De apuestas Y de pronto Las casas europeas Deciden Cerrar Sacar ese partido De las apuestas ¿A quién beneficia esto En principio? A estas casas Que han visto La posibilidad De un gran lucro Por los motivos Que sean Y han dado Información A sus apostantes Para que se produjera Pues Una cantidad De dinero Muy grande Sobre incidencias De este partido Y como esto se produjo Además Dentro del mismo juego Nos vamos al partido Y todos los que estáis aquí Habéis visto Cientos O miles de partidos Y ves El Coruso Empieza jugando Ese partido Nosotros tenemos Una norma Además Dentro de Bueno La tiene el míster Es su responsabilidad No da las alianciones Hasta estar En el vestuario Y antes de salir Al campo Y sale Y además El Coruso hace Veinte minutos Muy buenos Nos ponemos por delante En el marcador Y tal Ya nos ha pasado Otras veces Bueno Sabéis que este año Además Hemos tenido Cuatro partidos En casa Donde Nos han volado Siete puntos En el tiempo de descuento El Racing de Ferrol Es verdad Que va mal clasificado O iba mal clasificado Este año Pero que tiene Un potencial de futbolistas Importantísimo Es una muy buena Plantilla de segunda B Bueno Pues nosotros Con el 1-0 Tenemos el 2-0 Nos lo marcamos Y nos empatan El partido Tenemos diez minutos Estúpidos Tontos Donde cometemos Una serie de errores Distintos De cada uno De los jugadores Y Racing de Ferrol Se pone 3-1 Al descanso El que ve ese partido Es que es imposible Porque son Errores Circunstancias De juego Simple y llanamente De juego Pero es que En el minuto 55 Estamos 3-2 Y tenemos dos ocasiones Clarísimas Para empatar el partido Incluso para ponernos Por delante Que Alguien me dirá Como alguien me dijo ya Si, si Pero al final Todo lo que se estaba Poniendo en la red Y lo que se estaba Apostando Sale Que perdéis Por dos goles En el descanso Y que perdéis Por más de dos goles Al final del partido Es muy complicado Es muy complicado Es muy complicado Y a último Por la miña parte A todo esto Hay partidos El peor Es el partido Que tuvimos que superar Aquí este Este fin de semana Porque los jugadores Y todos Estábamos Alterados Y menos mal Sacamos un empate Porque la mente Muchas veces Es muy difícil Que cuando tienes Una situación de estas Este enfocada En lo inmediato Yo sé que los jugadores Hicieron un esfuerzo En el partido Del Burgos Muy grande Porque Aparcar Todo esto Cuando dicen de ti Lo que están diciendo Y centrarte En lo que tienes Que centrarte Es difícil Es verdad Volvemos a tener Otro partido Este fin de semana Que es el último De la primera vuelta Y es importantísimo Para nosotros Porque Nos habíamos marcado Una meta Que es llegar A los 30 puntos Ya no vamos a poder llegar Pero sí Tratar de conseguir Esos 28 Que nos den Una posibilidad En la segunda vuelta De pelear Por esos Seis primeros puestos De la clasificación ¿Alguna cosa más? Si queréis